Yo, Pirates, 85 Conversando con un viejo sabio Me dio un consejo No todos los te amo que salen de labios Son sinceros En el amor no he sido táctico Porque me enamoro muy rápido Me voy a poner un poquito ácido Un poquito ácido En el amor no he sido táctico Porque me enamoro muy rápido Me voy a poner un poquito ácido Un poquito ácido Primera cita Cero conversa, cero flores Hablemos de sexo, de alma, de colchones Quien arriba, quien abajo Háblame de posiciones No, si malo, te di un par de opciones Pa' que lo acomode a tu gusto No me ponga esa cara de susto Mis sentimientos se encuentran de luto Enamorarme, no soy tan bruto En mi cama se juega Y el corazón no se queda En mi cama se juega Y el corazón no se entrega Sea blanca o sea morena Si es china es que lo quiera Donde corone a una La veo en problemas En el amor no he sido táctico Porque me enamoro muy rápido Me voy a poner un poquito ácido Un poquito ácido Segunda cita La confianza va volando Y rapidito voy tocando Como que no, entonces cuándo Mira que me tienes madman Con el grifo goteando ahí Que nada te sorprende a mí Y una más me va a confundir Algo te voy a decir Por mujeres bichas me comporto así Antes tenía buenas intenciones Hasta que tomé malas decisiones Traigo un manual que dice Bebé, no se ilusione Pa' que no se decepcione Mami, al romance Póngale freno Vuelo con calma sereno Ahora nadie se acuerda Que el lobo era reno Por eso que ya no es bueno En mi cama se juega Y el corazón no se queda En mi cama se juega Y el corazón no se entrega Sea blanca o sea morena Si es china es que lo quiera Donde corone a una La veo en problemas En el amor no he sido táctico Porque me enamoro muy rápido Me voy a poner un poquito ácido Un, 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 un poquito ácido En el amor no he sido táctico Porque me enamoro muy rápido Me voy a poner un poquito ácido Un, 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 un poquito ácido 85 Dice la Junta del Control de Juegos Según el decreto del 7 de noviembre del 2018 Cero love en el área Cero amor en el área Yeah, yeah, yeah Un poquito ácido Y eso que piensan que le van a llegar las mujeres Dice con cartita Con flor y chocolatito No sé cómo le van a decir así, ve Ey, no, loco Volan, volan Un poquito ácido DPMG Enterecen de mi marca Aцу Que no lo va a decir así Aún con baj .. Vá